¿Cómo van a cumplir la sentencia de las unidades de gestión clínica? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señor Mitadiel, primero, si hablamos de sentencias, es porque usted quiere hablar de estas sentencias, pero podemos hablar de muchas otras. Yo creo que el presidente de la Junta ha aportado algunos datos. Usted solo trae aquí algunas sentencias. No otras. Y eso me parece que es un problema suyo, en principio. En segundo lugar, creo que se equivoca cuando dice ya sé lo que van a hacer. O sea, usted hace su propio discurso y quiere hacer el mío. Y no. Ya sé lo que van a hacer, la van a recurrir. Pues yo no lo sé todavía. Yo no lo sé. Tercero, las sentencias se cumplen cuando son firmes. Y por lo tanto, cuando adquiera firmeza, la cumpliremos. Como corresponde a un gobierno serio. Aquí hay grupos parlamentarios que me han pedido no cumplir las normas ni las sentencias. Nosotros somos un gobierno serio y cuando adquiera firmeza la cumpliremos. Y tercero, discrepamos de su contenido. Y no es una cuestión formal, señor Mitadiel. Las unidades de gestión clínica sirven, entre otras cosas, y lo insinuaba antes, para hablar de cuestiones clínicas. Para ver qué proporción de pacientes con hemoglobina glicosilada se compromete a hacer una unidad clínica. Y esto no debe ser objeto de negociación sindical. Creo yo. Creo yo. Parece que la sala lo interpreta así. Yo no lo interpreto así. Y por eso manifiesto que no estoy de acuerdo. Porque el componente clínico de la gestión no puede ser ni debe ser objeto de negociación sindical. Sí las condiciones laborales retributivas con los sindicatos. Y eso, le recuerdo, que lo llevamos a la mesa sindical. Las condiciones laborales y retributivas. El cambio en las plantillas. La propia orden de creación de las unidades de gestión clínica. Yo no sé si la sala se ha equivocado o no. No es la primera vez en que, cuando hemos podido recurrir, nos han dado la razón en el Tribunal Supremo. Y le recuerdo algún debate que ha habido también con sentencias sobre jubilaciones. Esta misma sala hizo determinadas sentencias que después fueron todas las 27 anuladas por el Tribunal Supremo. Me temo que en este caso vamos a tener muy poco margen de recurso de casación. Por razones también formales. Y no sé lo que vamos a hacer porque nuestros servicios jurídicos todavía no han concluido ese análisis. Pero, de luego, lo que sí que le digo es que lo primero que vamos a hacer es consultar con los cientos de profesionales que han optado por integrarse en unidades de gestión clínica y pedirles opinión. A partir de ahí y de los informes jurídicos tomaremos la decisión que corresponda. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Señor consejero, su respuesta me da una cierta esperanza, pero solamente una cierta esperanza. Mire, vamos a ver, la sentencia pone el énfasis en algo que es fundamental. Le faltan datos. ¿Con qué lo quiere comparar? ¿Cómo va a saber si una unidad de gestión clínica aporta algo o no aporta nada? Si no tiene datos ni de las unidades de gestión clínica ni de las unidades normales. O si los tiene, los oculta. O sea, ese es el problema fundamental que tienen. ¿Y qué quiere que le diga? Hasta ahora su teoría siempre es dilatar los plazos, el que corran los plazos, independientemente de que acabemos pagando más intereses o más costas. Mire, esto es la expresión de una política que creo que han perdido el rumbo. Creo que no saben a dónde van. Ese es el problema, el problema de fondo. Y se manifiesta en que cada vez que hay, bueno, que no pueden hacer otra cosa que dedicarse a apagar fuegos. Porque no tienen proyecto, porque no tienen planificación. Porque el cuarto plan de salud no es estrictamente planificación. Y además, cuando lo evalúan, como sucedió con el tercero, todo lo han cumplido, aunque no lo hayan cumplido. Señor consejero, aproveche esta ocasión para hablar con todo el mundo, para vender el proyecto. Porque esto que tenía que ser un ejemplo de participación, al final está muy rechazado, sea por razones buenas o por razones malas. Pero, por favor, hable con todo el mundo, no solo con los jefes. Y seguramente que conseguirá que este proyecto se pueda reconstrucir. Señor Mitadiel tiene que terminar. Acabo, presidenta. Si no, seguirán haciendo lo que hacen hasta ahora. Es andar sin rumbo. Muchas gracias. Para duplicar el consejero de Sanidad. Solo le digo una cosa en estos segundos. Una unidad de gestión clínica de cardiología, 27 cardiólogos, 25 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 3 auxiliares administrativos, forman parte de la unidad. Con esos hemos hablado. Esos son los que se han comprometido con ese proyecto y con los que vamos a hablar para saber qué piensan. Y, además, en su caso, con ustedes, con las organizaciones sindicales y con los que están en aquel lado ya veremos. Porque, como de entrada dicen que no a todo, lo tendremos que ver. Ya algunos son unos indocumentados y, por lo tanto, eso lo pensaremos. Muchas gracias.